El amor que se le amanezca, porque la noche te va a dar Yo me busco, pues no me dejo, pero la mente mira de más El amor que se le amanezca, porque la noche te va a dar Yo me busco, pues no me dejo, pero la noche te va a dar Yo me busco, pues no me dejo, pero la noche te va a dar